Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Lorena Molinero, bienvenido, bienvenida un día más a mi canal y para hoy te traigo un vídeo diferente, un tanto especial, con el que, bueno, solamente pretendo acercarme un poquito más a ti, abrirte mi corazoncito y contarte algunas cositas, bueno, respecto a mis gustos musicales. Hoy te traigo el Twenty Song Tag, o sea, sé el tag de las 20 canciones. Y este tag empieza por ¿cuál es tu canción favorita? Yo tengo una cosa y es que mi canción favorita se va actualizando según pasan los días. Básicamente, hoy puede ser una y mañana ser otra, pero bueno, hoy por hoy puedo decir que es Crusade de Christine Paxton. No sé cómo se pronuncia, pero es ella. Es divina porque ella compone su música, ella canta y ella lo hace todo en directo de una forma súper armoniosa y súper bonita. La canción que odio. ¿Qué canción odio? Pues me ha costado encontrar una, pero puedo decir que odio la de Se Fue de Laura Pausimi. Se fue, se fue el perfume de sus cabellos. Una canción que me pone triste. Somewhere over the rainbow de Israel. Es una canción que más que triste me pone nostálgica, me dan ganas de llorar, no sé por qué siempre que la escucho esté feliz, esté contenta, esté triste, esté eufórica, lloro. Es como que me conmueve mucho adentro y me parece súper bonita. Una canción que me recuerde a alguien es Sexual in Healing de Ben Harper, que me recuerda muchísimo a mi hermana Sonia, porque fue ella quien me descubrió a Ben Harper y porque, bueno, pues tengo muchos buenos recuerdos con ella escuchando esta canción. Canción que me pone feliz, Jelele de Canicia. Canción que me recuerda a un momento específico, Hey Ya, de Outcast. Y me recuerda a un momento en el que, bueno, pues mi padre ya estaba malito, enfermo con su cáncer y estaba en el sofá de la casa de donde vivíamos y sonó en la tele y a mí era una canción que me gustaba mucho. Así que me puse a bailarla y a interpretarla a tope y a mi padre le encantaba que lo hiciera. Canción que me sé perfectamente, Muerte en Hawái, de Calle 13. Canción que me hace bailar al instante es Bouge Bouge, de Magic System. Canción que me ayude a dormir, pues la verdad es que no suelo ponerme música para dormir, pero a lo mejor cuando estaba embarazada sí lo hacía y son canciones pues de vibraciones, frecuencias, campanitas, música relajante, océano, qué sé yo, de este tipo de música, tú ya me entiendes. Canción que me gusta, porque no me gusta la letra, pero no sé, se me ha pegado y la tengo en la cabeza muchos días. Lo siento. Canción que me gustaba antes, pero que ahora odio. Pues yo creo que Happy, de Farrell William. Quizás de tanto escucharla me ha hecho la cabeza. Canción favorita de un disco, voy a decir del disco de rimas contra la violencia de género, la de Si no hay respeto de La Nui. Muy, muy jefa. Canción que sepa tocar con un instrumento, de bajo un botón tontón, con la flauta. De bajo un botón tontón, que encontró Martín tín tín, había un ratón tontón, ay qué chiquitín tín. Canción que me gusta cantar en público. No suelo cantar en público, pero cuando cantaba en público, pues una mía. Si quieres ser práctico, práctica el optimismo, no te des con el látigo, no vivas con cinismo. Ay si no fuera por los problemas, los que nos hacen crecer, los que merecen la pena. Porque llega el punto que los superas y avanzas, levanta tus puños y ya has salido de unas cuantas. Y canta, por resistir a lo que venga, que siempre hay alguien a tu lado que te entienda. Y si no a la mierda, filtra tus compañías. Canción que me gusta para conducir. Let me blow your mind, de Eve, con Gwen Stefani. Canción de mi infancia, Black is Black de los bravos. Canción que nadie esperaría que me gustase. Papa was a rolling stone de Temptation. Papa was a rolling stone. Papa was a rolling stone. Wherever he let his hat was his home. And when he died, all he left us was alone. Canción que quiero que suene en mi boda. Somos dos, de Bomba Estéreo. Corazón, corazón, corazón. Tus ojos me están llenando solo con velo. No necesito sino abrazarte para sentirlo. Canción que me gustaría que sonara en mi funeral. Pues, La vida es un carnaval. De Celia Cruz, por ejemplo. Y por último, canción que estoy escuchando ahora mismo. Pues, no estoy escuchando ninguna. Pero déjame en los comentarios qué canción me recomiendas para que escuche y que crees que me pueda gustar. Esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado muchísimo este vídeo. Te lo hayas pasado bien. Y bueno, pues, hayas conocido un poquito más de mí. Sobre cómo soy. Sobre mis gustos. Espero que tú también compartas aquí abajo en los comentarios alguna canción que te guste. O que me recomiendes y demás. Así podemos intercambiar y conocernos un poquito mejor. Si te ha gustado este vídeo, por favor, déjame un dedito hacia el cielo. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Y bueno, pues, por supuesto, dale a la campanita para enterarte de mi siguiente vídeo que tengo todos los miércoles por aquí. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias por verme. Te mando un súper abrazote enorme cargadito de muy buenas vibras.